A mi vez de vivir en eso como no lo veo, yo pensé en esa vida más allá. No me viste a jugar, esto estaba en mis sueños, pero para los bichos realidad. Hasta que llegaste a un momento, a ver cómo suelta un osagro. Se convirtió a una desmanalizada. No me viste a jugar, esto estaba en mis sueños, pero para los bichos realidad. Estoy en chiquita, estoy en cada esquina, rapeando con mi rima. Luego lo que hacen todas las niñas, no creo. Sabes, los vecinos grabando lo que pasa. Más fuerte es que la NASA, llevándote a la luna o si quieres a tu casa. En la edad especial, donde estamos con tus niños y los sueños se van a hacer realidad. Como tú estás, bien amigos, somos como lo mismo. Nos cuidamos, nos apoyamos, somos hermanos. Y hermanos de verdad. ¡Más fuerte es que se mueve a tu casa! ¡Más fuerte es que se mueve a tu casa! Y ya está listo. Y ya está listo.